...a un plano, digamos, más normal, a edificios de viviendas que recibieron el premio Endesa sobre la mejor rehabilitación energética en Zaragoza, ¿vale? Esparteras, que es el mayor laboratorio de pruebas que se ha puesto en marcha durante los últimos años, aquí se está monitorizando, se está estudiando. Muchísimos tipos de obras diferentes. Esto es Burgos, ¿vale? Una zona climática muy adversa, aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados, un barrio entero donde se hacía una intervención genial, ¿vale? Este es el arco de Palencia, otros 30.000 metros cuadrados, barrios enteros donde ha cambiado el entorno social, ¿vale? El entorno de habitabilidad de un barrio y el entorno del hábito que había, ¿no? Zonas francamente un poco marginadas, aquí nos encontramos otros 15-20.000 metros en Tudela, mirar estados iniciales y luego al final cómo queda toda esta obra energéticamente realizada con escopo flexible, ¿vale? Otros tipos de acabado, estos son muchísimas viviendas con composiciones a nivel cromáticos, texturados, texturados diferentes, ¿vale?